Pinche Miklo, el otro día lo miré a Miklo en Pinche Under Siege, güey, porque estaba mirando, estaba mirando ¿La de Steven Seagull? Yes, güey, estaba la de Pinche, estaba en Amazon, güey, está en Amazon, no sé si quieren ver Under Siege, póngala y ahí sale Miklo, pinche maniaco ¿Ya ves que sale una morra bailando el pastel? ¿Te acuerdas? Oh, que estamos hablando de Messi Estamos de Messi, güey, ándale, güey So, el pedo es de que cuando la morra salió, güey, pues se fue con Steven Seagull, güey, el Steven Seagull la quiso meter en mi refrigerador Y aquí te quedas, ¿no? le dice, aquí te quedas Y el pedo es de que la morra, no, yo quiero ir a pelear contigo Y se va, ok, pues vente, pues de ahí va la morra, ¿no? Y después cuando el Steven Seagull rescata a todos los marineros, güey, que estaban encerrados Ahí sale el Miklo, también sale el Chuy, güey, le dieron un jale Miklo dijo, no, yo no quiero trabajar con él, yo no quiero trabajar con Steven Seagull Y el pedo es de que cuando lo sacan, es el pinche Steven Seagull de boletos Ey, vamos a hacer este, tú le das por acá y yo por acá, vamos a atacar y bolo y esto y aquello Y el pinche Miklo le hace, no, pues yo me quedo aquí con ella a cuidarla Se miró bien a Alfonso Sayas Y la morra le hace, yo voy a ir a pelear Y ese güey se quedó, se quedó todo bien pendejón, así como, ay güey, ay, ay, ya, vamos, vamos Pinche ridículo, es todo lo que hizo, güey Hey, hey, what, I do laundry, I was ironed during the golf world, I ain't cut out for this hero bullshit Let's do it, we're out of here Alright, I'll stay and watch Miss July I'm going Bring the tank Alright, what the hell Show me how to work this week ¡Gracias!